¿Cómo surgió la idea de la película? Mi primera idea fue hacer una película de suspense, de espionaje, tomando el punto de vista de un hombre que trabaja en el eslabón más bajo de una organización secreta. En una organización secreta, las informaciones, cada elemento no sabe, solo sabe lo que tiene que hacer, no sabe más. Entonces, me gustaba la idea de que el espectador entrase en la vida de un personaje que no supiera nada y que fuese descubriendo la conspiración y el engranaje en que está metido. Sí, realmente uno de los valores de la película es que cualquiera nos podemos identificar con el protagonista, porque no es ningún héroe, no es un superhéroe, es una persona normal, incluso tiene un problema grave con el alcohol. Sí, tenía ganas de que hubiera esa identificación, porque un personaje que sabemos poco del mundo que él va a descubrir, es un mundo turbio. Podemos identificarnos con él, porque vamos a hacer las mismas preguntas que él, meternos en su piel como él, incluso ir juntando los elementos. Y luego, además, me interesaba que fuese un personaje para quien la rutina, las órdenes, las reglas son reconfortantes. Entonces, alguien que quisiera aceptar un trabajo como escribir a máquina con rigor y regidez, me interesaba que partiese de esos límites que él se ha fijado, que se le da para ese trabajo, esas consignas y esa soledad. Y que, poco a poco, todas esas cosas tienen que explotar para que él pueda salir de ahí. El personaje, bueno, hay una escena muy llamativa que dice si es de izquierdas o de derechas. Realmente el personaje no se define, digamos que es un... y digamos que a pesar de que él no se implique políticamente, también es una parte en que está influido en algo para que él... O sea, es que me llamó mucho la atención que el personaje no se define políticamente en ningún momento y a pesar de todo, se ve envuelto en el ajo. Es un personaje que no se implica políticamente, pero no se implica a secas. Es decir, a través de la película, a través de ese encuentro que él con esa chica, que ella penetre en su intimidad, esa violencia que le va a penetrar a él, penetrar a su mundo. Por eso, él también va a tener que exponer, abrir sus límites, parar, escuchar, seguir, dejar de seguir las órdenes, aprender también a mentir, a manipular y desobedecer. Y ese es el recorrido que me interesaba. Es el recorrido de un personaje que tiene que encontrar su lugar en la sociedad y en esta intriga. Y finalmente creo que es un personaje que tiene una especie de despertar político dentro de la película. ¿Cómo fue, bueno, cómo fue trabajar con François Toussaint y cómo entró en la película, no? Porque es un actor muy codice en Francia. Pasó de manera muy sencilla. No hubiese podido obligarle a hacer la película. Bueno, él recibió el guión, lo leyó, le interesó, nos vimos y a partir de ahí fue el principio de una relación de trabajo más apasionante. Entonces, construimos juntos ese personaje y esa película, porque él está omnipresente en la película. Tengo la suerte de que él confíase en mí. Y yo creo que nunca me ha quitado esa confianza que me depositó en mí. Realmente negarse a trabajar con él, porque es un personaje que puede pasar toda la película con él. Dice poco, guarda muchas cosas para dentro. Y Clujet tiene esa capacidad de expresar lo interior de un personaje con mucha sutileza, con mucha variedad de expresión, pero sin hacer mucho. Es un actor que a veces cuando uno se hace, él piensa que puede transmitir las respuestas del personaje sin decir mucho. O sea, limita las palabras, corta los diálogos. Entonces, además aporta humanidad, espontaneidad, porque intenta coger el momento. Pero además aporta muchas cosas que no están escritas, que no se pueden imaginar. Yo creo que esa es la prueba de un grandísimo actor. Y con Grasso Aclizó eso se hace de manera sorprendente y muy interesante. La película es como un puzzle, que además utilizas ese recurso en la película. ¿Has buscado una estética más clásica a comparación de otros tríos de ahora, que son como más sangrientos, más modernos, con tecnología, al que utilizas una máquina de escribir? ¿Has buscado una estética más clásica a posta? Bueno, naturalmente me interesaba concebir un universo que fuese cada vez menos familiar, que se supiera que estamos hoy en Villa, en Francia, pero que la película además fuese intemporal. También me gustaba utilizar las viejas tecnologías, porque son las únicas que piensan muchos. Pueden protegernos de fugas digitales. Es enajenante, pero después, no sé si mi película es clásico o no, intento darle el tono que me parece justo y rodarlo de la manera más interesante y justa posible. De eso, pues, es cierto que cuanto más avanza la película, más utiliza códigos clásicos del cine negro, hombras, contrapicados, picados, ambientes expresionistas, que hemos visto en muchas películas a las que te refieres. Realmente, esta película también ha hablado un poco sobre la falta de la privacidad, que ahora mismo lo dio al mundo, con las escuchas y demás. ¿Hay alguna referencia que has querido tomar respecto a esto? De que, bueno, no hay privacidad ahora mismo para nadie. Bueno, hay un poco de eso. Se hace una película con nuestra imaginación, pero también con nuestro corazón, nuestros miedos, nuestras obsesiones, nuestros intereses. Entonces, es cierto que ese tipo de ambiente de vigilancia general, eso sí que me inspira y está en la película. Estos vínculos turbulentos entre servicios secretos y la política, eso también inspira en la película. Ese sentimiento de paranoia, pero paranoia de no poder comprender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Tenía ganas de que el personaje viviese eso y que es lo que nosotros sentimos como ciudadanos. Y las preguntas que nos podemos hacer, como ejemplo, no he querido, no he buscado hacer una película que decía que todo está pobre en la política y que es puramente paranoica. La película también es un proyecto de cuestiones y miedos que yo tengo y supongo que tú también. El género de thriller ahora mismo está en alza, ¿no? Con éxitos como el de Volver Cueven, aquí en España está triunfando mucho el género thriller. ¿Qué opinas de este género que está incluso consiguiendo premios en redes festivales? No sé, no sé si es un momento propicio, pero en Francia se hace cada vez más thriller, pero en la tele, pero no mucho en el cine. Espero que va a evolucionar. Sé que la literatura, el espionaje policíaca siempre ha funcionado, pero en Francia siempre hemos tenido una cultura del thriller, el cine negro francés durante muchos años, años 40 hasta los años 80, que se ha perdido desgraciadamente y espero que vuelva. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué influencias has tenido en esta película? ¿Qué influencias has tenido en esta película? ¿Qué influencias has tenido en este film? Si es que vos en la vi. No, pero por supuesto que hay muchos. No he ido a la escuela de vecinos. Mi escuela ha decidido ver y volver a ver las películas. Entonces, puedes citar 50 realizadores y puedes decir que sí, seguro que me ha influenciado. Hay muchas influencias que son inconscientes. Es cierto que cuando escribía el ambiente lector de los libros de John McCary, que esto sí que me inspiraba. Ese ambiente un poco crepuscular, de podrelubre, de relaciones humanas, contradicción, conversaciones secretas de Coppola, es una película que siempre me ha fascinado. Eso es una influencia consciente. Y claro, es imposible que la se encuentre de eso. Hay puntos comunes. Esa película siempre me ha fascinado. Y no tenía ganas de que se inspirase demasiado en esto. Es la única película que le vede a todos los que trabajan conmigo, para que no partiesen en distintos sentidos. Después, muchas influencias también con un director de una operación manipulando muchas imágenes para encontrar una especie de diálogo en común. Pero podría venir de todas partes, de fotografías, de Philip Lord Catecasia, de Gordon Willis, de algunas películas de Pacula o de Coppola. Pero es una película que procede de cosas que yo imaginaba, de cosas personales, de miedos, de temores, pero también procede de todas esas imágenes que veo desde que soy muy pequeño. Entonces hacemos películas con las que tenemos y gracias a otras películas. Entonces esa película tiene muchas influencias. ¿Qué fue lo más difícil de rodar esta película? Lo más difícil. Tengo la sensación de que cada día, cada día... Bueno, he rodado en 35 días. He rodado en 35 días. Que es algo bastante duro. Cuando uno ruega, tiene la sensación de que se está jugando la vida todos los días. Que si hoy eso no se hace bien, la película se muere. Este tipo de película funciona con un ambiente que, para mantener al espectador cautivado, es una línea muy estrecha. Entonces todos los días tenemos que afrontar un problema en una secuencia. Es decir, hay que encontrar la solución que vendría del actor, del jefe de operador. Entonces no sé si es lo más difícil. Cada día era difícil y al mismo tiempo sumamente apasionante y emocionante. Tuvo que rodar en 35 días, hace un poco más de un mes. Para una película que tiene que encajar todo, 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 habrá sido algo intenso, ¿no? Sí, fue intenso y también buscábamos el tono estético, los encuadres muy precisos. Una película que tiene que ser precisa para que el espectador se hiciese las preguntas que nosotros queríamos que se hiciese, que los distintos signos que se le propusieran. Pero tuve la suerte de trabajar con muy buenos actores y lo aprendieron rápido. Y hemos tenido tiempo incluso para buscar cosas nuevas. Entonces finalmente todo ocurrió muy maravillosamente bien. No sé si es interesante decir esto, pero eso es así. ¿Qué mensaje tiene esta película? El mensaje. Es una película que no tiene mensaje. No creo. Si quisiera dar un mensaje, hubiese escrito un artículo. Un artículo de un periódico. Y diría, pero veo cuando no hablamos que la película te ha hablado, te ha hecho pensar a otras películas, que te ha llevado a aventuras, a preguntas que te hacen sobre la política. Es una película que se hace para vivir cosas, para meterse en un universo más o menos cercano a nuestra vida, a través de la mirada de uno o varios personajes. Y eso es lo que hemos intentado hacer. Hacer algo divertido. Una película de suspense y una película que nos conecta con algunos de los miedos que tenemos. Bueno, mi película se llama Testigo y es un film de suspense, un thriller político, en el que se va a plonger durante una hora y media en el cerebro del personaje de François Cluzet y intentar como él de salir de una especie de mecánica, una especie de engrenaje en el que se va a pris. Es un film donde, al menos que se va a decir, el más que se va a la oportunidad de ser sorprendido. Y así, espero que se va a la vez.